Hola chicos de Todo Motor, el día de hoy nos encontramos en Asia Park porque tenemos un gran evento el primer Track Meet de Mickey Thompson donde están las camionetas más achoradas, las más pro más de 50 camionetas convocadas y todas están acá pero si no te quieres perder ningún detalle de este gran evento sigue viendo Todo Motor Gracias por ver el video De hecho bravazos este tipo de eventos unifica y potencia aún más la cultura off-road y también une a la gente que le gusta este deporte es una manera de impulsarlo y que va de la mano con las llantas en sí de Mickey Thompson que son unas llantazas Un evento como este jala muchísima gente, mantiene a la gente activa, mantiene a la gente pensando en su camioneta en qué hacerle, en salir de paseo, salir a excursiones, comprar las mejores llantas, etc. así que está buenísimo Está bravazo el evento, en verdad, también un montón de camionetas alucinantes qué chévere que esté creciendo todo este mundo del off-road en Perú que hayan tantas modificaciones y nada, hemos venido a divertirnos y a pasarla bien La palabra correcta es familia, ¿por qué? porque ha sido un evento familiar donde han habido juegos, pueden venir con niños, hasta mascotas, han habido un montón de perros acá y ese ha sido el primer track meet súper bien organizado, la verdad, los felicito Trabajamos en lo que es ganadería, es algo de día a día que el carro siempre para cochino pero bueno, esta vez para el evento me esmeré un poco más y desde el día miércoles la tengo así dándole parejo en el campo He ganado en la categoría de la camioneta más alta debido a que yo tengo instalado en mi camioneta una suspensión de 6 pulgadas que le permite poder realizar, pasar por obstáculos de manera más fácil y más segura En esta oportunidad pude ganar, bueno, primera vez que puedo ganar este tipo de competencias al motor con el escape más ruidoso y bueno, eso se debe a la que la computadora tiene un control que se llama Launch Control que es para salir, en verdad, para poder picar, pero bueno, sin querer lo gané Ha sido el primer track meet organizado en Perú por Mickey Thompson y ha sido un éxito Hemos convocado cerca de 70 camionetas, pasé primera vez, me parece espectacular el estacionamiento del Asia Park Reventó, agradezco al Boulevard de Asia, Asia Park, porque este ha sido un evento, uno, sin fines de lucro Dos, para generar comunidad de las camionetas, normalmente todos están acostumbrados a hacer Cars and Coffee Y esto tiene para más, esto tiene para más, vamos a hacer más track meets a lo largo del año Y ya se vienen cosas mejores con Mickey Thompson, porque este año definitivamente Mickey Thompson cambia la manera de entrar al mercado y ya van a ver ¡Suscríbete al canal!